Continúan llegando a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Canizares de Ocaña lesionados por accidentes de tránsito sobre todo los fines de semana. En esta oportunidad se atendieron seis casos donde los lesionados afectados sufrieron fracturas en diferentes partes del cuerpo y traumas como en cara y maxilar inferior, siendo estabilizados por los médicos de turno. Se pide a los conductores conducir con prudencia y no bajo los efectos del alcohol para evitar hechos que lamentar en las vías, ya que los lesionados por accidentes de tránsito son una de las patologías más comunes que se atienden en la sala de urgencias.